Hola, Emiliano. Probablemente, de mis 46 años de vida, uno de los momentos más sinceramente felices fue cuando se aprobó en el Congreso de los Diputados la ley de dependencia. Por una simple razón, porque una sociedad que se quiere llamar a sí misma moderna, avanzada, lo fue fundamentalmente a partir de considerar los problemas de los dependientes como derechos. Y tengo que decir que, en este sentido, no solo voy a tener una enorme prioridad en la lucha por los derechos de los dependientes en este país y, sobre todo, en Castilla-La Mancha, sino, además, vamos a poner de manifiesto la enorme mentira que sobre la dependencia gestiona el gobierno de Cospedal. Más de 50.000 personas afectadas en el ámbito de la dependencia y, especial y, singularmente, en toda la dependencia sociosanitaria. Ha estado esta mañana aquí también, en Cospedal, y no ha hecho ni un solo comentario sobre un convenio que prometieron hace cuatro años, como es el de atención sanitaria para los ciudadanos y ciudadanas de Guadalajara, que puedan ser atendidos con Madrid, un convenio con la Comunidad de Madrid, que hoy sabemos, precisamente, que ha sido reprobado y reprochado jurídica, constitucionalmente, ni más ni menos que por el Consejo Consultivo de la región. En definitiva, sobre la dependencia hay dos actitudes, la que se tuvo cuando se aprobó la ley y la de la mentira en la que vive el gobierno de Cospedal, que, encima, tienen el descaro de mentir de una manera muy clamorosa todos los días en los medios de comunicación, sobre todo en los que pagamos entre todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Medios de comunicación que están al servicio de la mentira, del insulto, del sectarismo, de la permanente manipulación, como la televisión de Castilla-La Mancha. Medios de carne